hey como están todos estamos aquí en noticias what the fuck y hoy estamos a 25 de mayo del 2016 tenemos tres noticias en un mismo vídeo vamos con la primera que trasladamos a los eeuu y hay una polémica y otra vez otro caso de plagios en canciones y eso le involucra a kenny west pero resulta que fue demandado por un músico húngaro que se llama gabor presser argumentando de que el esposo de kardashian usó la una canción suya sin autorización gabor presser afirma que el más news lakes que que viene del álbum jesus que fue lanzada en el año 2013 incluye un fragmento de la canción moon high land así como lo pronuncie en en húngaro moon high land así así lo pronuncian los húngaros o como dicen acá la mente de un guía julani o así lo pronuncian los húngaros moon high land que quiere decir en inglés pure hair girl muchas gracias guuta doctor que data del año 1969 cuando compuso esta canción original la demanda de presser pues fue presentada en una corte federal de manhattan señala que un tercio de news lakes es la copia de moon high land que escribió cuando estaba con el grupo omega que es una banda un húngaro que pertenecía a preser el demandante y pide una compensación de 2.5 millones de dólares de acuerdo con la demanda los abogados de webs reconocido el sampleo cuando le enviaron a preser un cheque por 10 mil dólares por el material pero preser dice que nunca cobre el cheque por preocupaciones sobre el acuerdo la demanda señala que esta canción es una de las piezas pop más queridas en hungría una vocera del rapero no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios si quieres oír la canción de news lakes donde proviene ese sampleo ahí te dejo la descripción en la descripción y creo yo también la canción original de omega que se llama moon high land tengo también en la descripción y bueno vamos a trasladar todavía en eeuu y otro caso de espectáculos pues resulta ya sabemos que ese Taylor Swift es una de las más famosas cantantes de la cultura pop un muy muy reconocida cantante pero para los neonazis lo considera a Taylor Swift como diosa a ella pues resulta que el autor del blog de supremacía blanca que se llama daily stormer que el auto se llama Andrew Anglin escribió que la cantante es una diosa a ella pura además de vincularla con el nazismo que hay a público si donald trump gana la presidencia de los estados unidos el asunto de fondo parecer ser el empleo de las figuras del artista para promoverla como un avatar nazi sobre todo en el blog supremacistas que surgieron de la mente de un adolescente que combinó frases de hitler con imágenes de swift a manera de chiste el abogado de la cantante jay douglas bald bridge envió a pinterest una carta a la autor de dichos memes que comenzaron a realizarse en dicha aplicación dice que la asociación entre la señorita swift y hitler es indisputablemente abusiva dañina étnicamente ofensiva y humillante para otras personas eso lo indica parte de la misiva las figuras pública tiene derechos ya resulta que no es un secreto que el nacionalismo radical y extrema derecha ha comenzado a resurgir no sólo no sólo en europa donde incluso a ganar elecciones como en casa de francia de austria en estados unidos el revival tiene acompañado de la figura de trump con su discurso discurso xenófobo xenófobo hacia los mexicanos y latinoamericanos y no sólo también a los musulmanes que que para mí es inaceptable está estos discursos racistas a ver ustedes qué opinan de eso deje en los comentarios y hablando de xenofobia racismo y cosas de otra derecha nos trasladamos a nuevo a alemania y nos aparecemos en esta imagen y es de una campaña promocional de kinder chocolate de la filial alemana promocionando con caras de los jugadores de la selección alemana cuando eran niños y eso le causó molestia por sectores ultra derechistas por ejemplo el movimiento xenófobo pedida que que o patriotas europeos contra la islamización del occidente que le ha dado un dolor de cabeza y criticado la promoción de la marca de kinder chocolate para para la eurocopa con los rostros de jugadores de la selección alemana argumentando de que de que son de origen extranjero la filial del del grupo islamófobo y racista en el boden modense tacho de chiste en su perfil en facebook que unos embultorios de kinder chocolate aparecía a las caras de los centrocapistas y el que hay un dogán que es de ascendencia turca y emmanuel boate que es de ascendencia africana y lo que dice en la descripción de la foto de en facebook dice de verdad puede comprar algo así o es un chiste y luego escribió entre los emoticones de horror el titular de la cuenta bajo una fotografía de los embultorios en la balda de un supermercado el comentario tuvo una gran acogida entre cerca de 14 mil seguidores de la cuenta ultra de chistas que lo reenviado hasta 284 veces lo que provocó un debate entre defensores y detectores de la campaña que hasta momento consta de casi 250 intervenciones ante la polémica ferreo que es la compañía que fabrica los kinder chocolate se distanció a través de su perfil de facebook que dice que cualquier forma de xenofobia y discriminación y agregó que no que no va a aceptar ni tolerar ese tipo de comentarios racistas en su página de facebook con motivo del de la evocopa que se va a realizar en francia en 10 de junio el kit del chocolate lanzó una promoción especial donde incluía los rostros de los 11 jugadores de la selección alemana y en tanto pedida que es el movimiento racista creada a finales del 2014 que saltó a la fama en alemania por sus manifestaciones semanales en contra de los musulmanes y aprovechado para tener su mensaje racista a la crisis de los refugiados a ver qué opina de eso déjenme en los comentarios y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy si te gustó por favor denle like o agregue favoritos suscríbase a mi canal sigue en twitter que es arroba david portal a y nos vemos en el siguiente vídeo y ahí nos vemos